Y dentro de la Iglesia Católica existe una práctica milenaria para liberar a una persona de la influencia o posesión de demonios, el exorcismo. Un complicado proceso en el que a través de oraciones, plegarias, rituales, un sacerdote busca expulsar el mal de una persona. Y aquí en México, por supuesto, que se han realizado estos actos. ¡Gracias! Los últimos años ha crecido mucho esto. Ciertamente es mucho. O sea, un exorcista en promedio puede llegar a realizar unos... A veces hay exorcistas que dedican tres días a la semana, cuatro días a la semana, o dependo el tiempo, al menos un día a la semana. Yo, por ejemplo, solamente una vez a la semana, porque tengo otros servicios y no puedo más. Y entonces atendemos a muchas personas. Entonces, pues sí podemos llegar a hacer a veces en un día unos diez exorcismos, ocho exorcismos, dependiendo. Una persona cuando es poseída por un demonio tiene diversas características, como entrar en trance y hablar un idioma sin conocerlo, tener una gran fuerza inexplicable, un serpenteo, es decir, moverse como una serpiente suspendida en el aire y la levitación. Son una serie de fenómenos, llamémosle así, en un sentido filosófico lo digo, una serie de fenómenos que no tienen explicación. Por ejemplo, la levitación, el fenómeno de la materialización, es decir, por ejemplo, que de la boca de una persona puedan salir objetos que uno nos explica. Como entraron, navajas, alfileres, clavos. ¿Cómo se descarta que una persona sea poseída por un ente maligno? El exorcista se apoya de un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos y psiquiatras para descartar una enfermedad mental. Nosotros, para proceder al exorcismo, primero descartamos esto, es decir, no porque veamos a una persona con cosas, vamos a llamarle así, muy genéricamente inexplicables, quiere decir para nosotros, no, ya está endemoniada. Esa es la explicación más pueril, más absurda y más superficial. Nosotros tenemos que hacer un estudio cuidadoso, que era de lo que hablaba yo hace un momento, cuando hablaba de la preparación, se llama discernimiento. Actualmente, no hay una cifra exacta de cuántos exorcismos se hacen diariamente en todo el país, una tarea nada fácil para quienes realizan esta práctica. El exorcismo es como una especie de terapia, es decir, no viene una persona endemoniada o con una posesión y nosotros le hacemos el exorcismo y queda liberada. No, la persona viene con posesión demoníaca y nosotros le aplicamos el exorcismo y no queda liberada. O sea, liberada es cuando, digamos, el demonio, para usar palabras muy llanas, el demonio sale de esa persona. No es inmediatamente, pueden tardar semanas, meses y en algunos casos hasta años. Y entonces esa persona viene cada semana o dos veces a la semana a que le hagamos el exorcismo, hasta que finalmente queda liberada. La Iglesia Católica, conocedora de las posesiones en México, prepara y certifica a los sacerdotes quienes estarán frente a las legiones de ángeles caídos o seres de obscuridad. Una encomienda que puede durar toda la vida de los sacerdotes que tienen esta encomienda. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. ¿Tú crees en esto, en las posesiones demoníacas? Híjole, Paco, me la pones muy complicada. Yo nunca, nunca he sabido de un caso. Pero fíjate, en México solo la arquidiócesis primada de México tiene un equipo de sacerdotes especializados en exorcismos. Y estos sacerdotes justo reciben formación específica y deben contar con la autorización del obispo para realizar este tipo de rituales. Por esto, a ver, se especializan en el Instituto Católico de Estudios Superiores. Y el único lugar reconocido por la Iglesia Católica donde se realiza de esta manera formal y con el debido protocolo. Yo nunca en mi vida he sabido de algún exorcismo aquí ni en ningún lugar. Yo sí los he visto a todos nuestros compañeros crudos. Al día siguiente parece que se les metió el chamuco. Los deberías de ver. ¿Tú sabes de algún caso? No, la verdad es que no. Por ejemplo, me gustó mucho la película de exorcismo de Emily Rose porque se deja mucho un poco también el trabajo de la Iglesia. Pero también se habla de un grave padecimiento mental. La verdad es que me cuesta un poco de trabajo. Nunca me ha tocado ver a nadie que tenga una condición de esto. ¿Por qué vuelves a ver a Marlene? ¿Cómo la hermana te vuelves a ver a ti? No sé por qué, hermana. Yo te aviso. Sí, a lo mejor estás poseída. Al chupón lo poseyó una pelota, pero hay que hacerle un pelotismo en lugar del exorcismo. Exactamente.